Buenas a todos, aquí Riven, de nuevo en World of Warcraft, todo tan ordinario, todo por supuesto, como siempre, bla bla bla, aunque hay una cosa en la esquina superior izquierda que puede delatarme un poco, pero, no, no, todo ordinario, pero ¿qué es esto? Ha cambiado el menú, y es que señoras y señoras, estamos en la beta de Mist of Pandaria, por fin he obtenido acceso a esta beta, y bueno, al principio haré vídeos de la zona de inicio de los Pandaren y cubriré todas las actualizaciones básicas de la interfaz y demás, y luego me haré algún, bueno, podré transferir mi pala a este servidor y jugar las zonas nuevas de Cataclism, de Cataclism, de Mist of Pandaria, ¿Veis que ha cambiado completamente la interfaz de creación de personajes? Ahora tienes las razas a la izquierda y las clases a la derecha, y además te viene una preview de lo que sería cada combinación de raza-clase con su ropa más o menos guay, creo que no son los últimos tiers, no me los conozco lamentablemente, pero puedes ver más o menos cómo será tu personaje con un nivel elevado, y bueno, es un análisis bastante guay, a mí me gusta porque, wow, que cetro más guay, nunca lo he visto en el juego, es como un Zerling raro, monje, el monje se verá así a nivel alto, no, caballera de la muerte, muy bien, pero yo me haré un panda, por supuesto monje, vemos que los modelos son muy bonitos, tiene una coleta, y además me he fijado que tienen física en el cinturón, a ver si todas las razas lo tienen, estos no pueden ser monjes, monjes, monje, sep, todas las razas ahora tienen física en la ropa aparentemente, y me gusta la atracción de atrás y next, veamos, además ha cambiado este menú, porque antes si mal lo recordáis teníais como unos sliders donde simplemente dabas un botón y cambiaba de apariencia, pero no podías hacer una preview de lo que tendrías, el producto final, por así decirlo, aquí sin embargo podéis elegirla en una lista, voy a elegir otro rosto antes que nada porque no me gusta nada ese, voy a ponerme este, este no está mal, peinado, a ver que peinados tienen, son bastante feos, creo que uno calvo me gusta más que nada, color de la piel, un montón de colores de piel distintos, me decanto por el negro creo, aunque no os parece un panda, voy a coger el normalillo y ya está, color de pelo, solo hay uno, bello facial, un panda así está guay, ¿no os parece? Sí, voy a hacerlo así y voy a llamarlo... Rivenzone Rivenzone nivel 1 monje, vamos a ver que tal esta mop Una bonita pantalla de carga Completaré todas las quests de la zona inicial de los pandas y luego ya empezaré a subir, Bueno, no sé si intercalaré episodios de los niveles 85 de este juego, pero tened claro que voy a hacer todas las misiones de la zona inicial porque quiero cubrirla completamente Desde luego esto tardará por lo menos dos o tres horas, así que serán cuatro, cinco, seis, siete capítulos, no lo sé Y vemos que está petadísimo de gente Mi interfaz es un poco pequeña, ¿no? Creo que la tenía un poco más grande Interfaz Y bueno, desde luego no tengo ningún add-on ni nada aquí, se me olvidó ponerlo Interfaz, ¿dónde se ponía...? Espera, esto está en opciones gráficos, ¿verdad? Escala de la interfaz, ¿dónde está? No lo veo Está en alto y no en máximo Máximo Aplicar Así me gusta más Escuchamos la bonita música de fondo Tamaño de la Wii Voy a subirlo un poco, a ver Un poco más No aumenta, lamentablemente Pero bueno Hay muchísima gente Ni siquiera en Cataclysm en los primeros días había tanto en Tirant Impresionante Oh, ya está traducido y todo Qué guay Joder, no puedo ni seleccionarlo Hoy es el día en el que se decidirá tu destino ¿Tienes la fuerza y la astucia necesarias para convertirte en un monje? ¿O tu destino es cultivar los campos? Bueno Completar He completado una cuesta nada más empezar Coge equipo un par de vendas de combate de alumno Muy bien Tallos de azúcar de caña pequeña Tallos de azúcar Voy a ponerme las barras de acción de hecho Aceptar A ver, tengo que coger armas de aquí Ya está en uso, dice Hay demasiada gente Muy bien Venda y venda Venda de combate de alumno Y se equipan automáticamente, aparentemente ¿O no? Vale, tardan en aparecer porque hay un montón de lag Me he equipado las dos Voy a... ¿Qué quería hacer? Siempre visibles las barras de acción Se me olvidó Y bueno, veis que hay demasiada gente De momento es prácticamente injugable esto Pero por algo es una beta Es imposible siquiera seleccionar al bicho este Completar, sí, sí Muy guay Tengo que seleccionar autoload Destruye 5 no sé qué es Interfaz Controles Despojar automáticamente Eso me gusta Tengo mensajes sin led A ver, uh El mapa está un poco buqueado Aparentemente Tengo que matar a estos bichos Bueno, bichos Sacos de entrenamiento Ups, uno muerto Dios, cuanta peña Y todos sin guilda A invitarlos todos al CCA La gente se está quejando por el chat Porque no le dejan Pinchar siquiera sobre el El personaje de la quest Vemos que hay un montón de pandas aquí Me pregunto cómo será en el OFI Cuando salga la expansión Si estará igual de lleno o no Eh, tíos Podéis darle a su interrogación Así podéis darle sin problema No sé qué De qué os quejáis tanto Muy bien Derrota a 6 alumnos Tuxui o huojin Tengo que bajar A derrotar alumnos Es bastante bonito Todo esto Los gráficos son muy guays Y eso Hay rayitos de sol No hay rayitos de sol ¿Por qué? Si los tengo activados, ¿no? Eh, 100 gráficos Tengo el máximo Máximo, máximo, máximo Alto ¿Qué es esto? Sao, tu último Dios Mirad cuánta gente de aquí Me estoy preguntando si Estaría bien esperar un rato Antes de seguir grabando vídeos Porque Ni siquiera puedo ver a los alumnos ¿Qué es esto? Muy bien Tras horas de estar campeando aquí Entre todos estos bandas Parece que por fin He completado esta cuesta O algo así Tengo que hablar con este tío El maestro Shang-Chi Cinturón de iniciado Qué guay O sea que me van a quitar El cinturoncito ese tan Guay que tenía antes Jo Eh, quítale la llama De la mano del maestro Shang-Chi Y luego prende fuego El edicto de templanza Hay que coger La llama Eh, la llama ¿Tengo la llama? Sí, tengo la llama Y ahora tengo que subir Aparentemente la gente Tenía muchísimos problemas Con esto de Quitarle la llama Eh, ¿qué tengo que prender? Qué maledicto de templanza ¿Dónde estaba eso? ¿Es eso? No lo sé Pero ahí hay menos pandas Y me apetece bajar No tengo guilda aún ¿Verdad? No 5.0 Wow Creo que tengo que subir Pero ¿cómo? Ahí, vale Uh, falta gente Vengas Eh Sería más fácil Si tuviera Un mapa Hmm Hay que subir Más aún Aquí está Más aún ¡Suscríbete! Bien, después de un rato Spameando ese mensaje Por fin lo he quemado, el edicto ese De no sé qué planza Tengo que volver abajo, supongo Espero, sé Tengo que hablar con este tío Completar la quest Vamos Ajá, gracias No está traducido Tengo que derrotar a Yao Ming-Roh ¿Dónde está ese tío? No lo sé A tomar por culo a mano izquierda O derecha A por él pues Bueno, al menos puedo respirar aquí Hay que joderse Tengo que matar a ese Hay que esperar otra vez A que te toque matarlo La música es muy buena Me gusta Me ha contado Qué guay Aquí está Manoplas de iniciado Habla con el marcador Lorbo de la charca De fú A ver, qué es eso Claro, me se me olvidó El cinturón también Oh, yo no tendré Mi cinturón tan bonito A ver Bueno, básicamente Es el mismo Pero de otro color Las manoplas Uh, qué guay Oh, esta música me encanta Voy a subirla No, no, no Que guay, una musiquita muy malita Vale, hay que recuperar no se que suministros y rescatar no se que conductor de no se que carro Muy guay, muy guay Bellacos, ¿son estos? No, no, esos son zorros, Corsac ¿Dónde están los bichos que tengo que matar? No pueden ser esos, de hecho lo son, ya los están campeando No, 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 no No, 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 no No, 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 no Bueno, así matando uno a uno He sacado nivel 3 Palma de tigre Vamos a ver qué significa eso Otro más Vamos, me queda solo uno Es una lotería prácticamente ¡Gracias! ¡Gracias! Muy bien Aparentemente ya maté el último Vale, al menos una quest que he completado aquí Creo que voy a dejarlo de momento Para ver si los próximos días hay menos gente Mientras tanto grabaré más cosas de Diablo 3 Para pasarme esa beta Espero que se le guste este vídeo Aunque bueno, no pude enseñar mucho Aunque no era mi culpa, pero bueno Como siempre, dadle un like, un favorito Y suscribiros a mi canal O como os plazca Pronto traeré más material de WoW De la beta, por supuesto Y de Diablo 3 y de otros juegos ¡Hasta la próxima!